Lista mujer, en fin de amor, con tu sonrisa que brusará Y a tu corazón, con tu fulgor, más incendiado, no dejarás El viento quisiera ser, ardo de tu jardín, para gozarte en fin, con tus besos mujer Y el oso de pasión, en tu mirar vivir, con el canto de sufrir el corazón Dejan sobre sufrir el corazón Rosa de amor, yo vengo aquí Desesperado, para encomar esta canción, que es para ti Gracias por ver el video